Música Bueno, para los que te están viendo como te llamas y como te conoces en el mundo de poseo? Omar Hernández, el ciflón de la gallega y que cuantos? los combates? los combates, 2-0 bien a favor? a favor? 0-2 y como esperas que te saca hoy el combate? vamos a ver si sabe que no ¿Puedes hacer una...? Fundo de la milla Fundo de la milla Fundo de la milla Fundo de la milla Fundamental es fruta de gasolina, ¿no? Sí, claro, para los cortes, para los cortes. ¿Y cuál es tu nombre? Yo soy el Prince Lord. ¿Y cuánto combate lleva ahí? Le gusta hoy. ¿Le gusta hoy? Así tiene suerte. Seguro de esto. Tiene que aportar. ¡Vamos a la guerra! ¿Cómo opera que sea el combate? ¡Duro! Muy duro. Está preparado para la guerra. Agradecerle a Toño de Tenerife Vos, que es un crack que nos ha venido a ayudar aquí a La Palma, que sin él muchas de estas cosas no hubieran podido salir. Le dais las gracias a todos por el tan soplo de la palma. ¡Vamos! Y esperamos dar una buena velada esta noche con estos chicos y con todos nosotros que disfruten y que se lo pasen grande. Y que lo repitan, y que lo repitan. ¡Gracias! Para fomentar el boceo aquí de nuevo en La Palma, ¿no? Sí, sí, sí. Que tenemos aquí unos buenos creadores. Y esta noche la velada principal, la de Tato y Vitana, que va a ser Dinamita. TNT. Y el público de momento ha respondido, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Estamos trabajando y luchando. Que se nota el trabajo. Sí, sí. Que se nota el trabajo. Pues la gente ha respondido. A ver. Bueno, ahora estamos con... Diez personas. Diez personas. ¿Combates? Cuatro. ¿Los cuatro ganaron? Dos y dos. Dos y dos. Pero desde que está con nosotros solo tiene dos, y los dos como dos victorias. ¿Y cómo espera que sea el combate hoy? Algo me encontraba. Me querían echar del boceo. Pintoño me dijo, espérate, ¿pero qué estás diciendo? A ver. El Pintoño. ¿Tienes mi idea de boceo? ¿De dónde? Ya. Bueno. ¿No sabes Nicóber? No, no. No, no, no. Me llamas. ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? Nicóber y Max. ¿Vas a salir? 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 Jejeje, sonríe, hombre. ¡Ahí, guerrero! El ciclo de Guantánamo. ¡Marcelo! El ciclo de Guantánamo. ¡Marcelo! Algo menos de eso. El ciclo de Guantánamo. El ciclo de Guantánamo. Y aquí el amigo se llama... ¡Leo! 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 Combate o cuento llego. Me gusta. Me gusta. ¿Dónde está Tacho? ¡Lo llamo! ¡Coño! ¡Llamo al rato! ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡Y más trabajo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale señores! ¡Vamos! ¡Rolo! ¡Tirando ya! ¡Vale! ¡Por si acaso! ¡Hay presentación! ¿En el mismo? ¡Hay presentación! ¡Vamos! ¡Ayer en el medio! Dice que esta va a faltar Este es el gran tato, ¿no? Es el gran tato ordinario, sí señor. Él me sacó a mí debajo de las piedras. Combate lleva... Dos ganados. Dos victorias a los juntos, nada. Y una terminada donde el interés final... Y cómo espera que se va a ir a lucha, ¿sabes? En el combate. ¿Te ha enfrentado a rival? Morir matando. Morir matando. ¿No te haces nada más? No te haces nada más en eso. Yo he hecho la música de allá, no te haces nada más en el mundo. No te haces nada más en el mundo. Yo he hecho la música de allá. Pero los del vestuario... Bien, yo lo dijeron ahora, son mariquitas todos. Todos los mariquitos. Ah, que esto sale en tradición. Maricones entonces. Más protectores que están en YouTube y... ¡No! ¡No! Aquí, 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 aquí. ¡Aquí va a ser! ¡Y va a ser! ¡Apa, pa! ¡Apa, pa! ¡Apa, pa! ¡Ya! ¿Ya llegó la música? Sí. Bueno, ya, vamos. ¿Tres minutos, tres horas? ¡No! ¡No! Tienes tiempo. Tienes tiempo, velar, entretene el cambio. El médico todavía está usando un aparcamiento. Sí, sí, sí. ¡Guáltate aquí, la ropa! ¡Esto me agua fría! ¡Ven! ¡Ven! Aquí, aquí vemos otro de los embosadores de tabeladas. ¿Cómo te llamas? Santi. Santi. ¿Y es que es tu primer combate o no? Mi primer combate. ¡Sí! ¡Sí! Mucho entrenamiento. Y es para llegar acá, ¿no? ¿Alguna cosa? Me lo piden, tío. Si puedo, te lo consigo, eh. ¡Venga! 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 Un buen ventaje fundamental, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo? ¿Dani Kat? ¿El primer combate? ¿Cómo esperas que sea tu primer combate? Muchos nerviosos. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Vamos a pasar? ¿Qué ha hecho? Enciendose ya a la peregrina, salgando, más empieza a prenderse ya. Atene un frío y después arranque, sino un poco a poco. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasa? Bueno, te llamas Tana ¿no? Para la gente te conozca después de conocerlo. ¿Cuántos compas te llevas? Segundo. ¿Y cómo han seguido? Primero vio aquí en el museo, en la Tenerife. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. ¿Y el rival no has peleado con el rival? No, pero no somos desde pequeños. Entonces hoy no se dan muchos golpes ¿no? No, vamos a ver, vamos a ver. Que no haya elecciones, no es importante. Es el que gane, pero que no haya elecciones. Y la afición ha respondido ¿eh? Sí, sí. Yo también peleo en Valentú. Y el año pasado hicimos una aquí y se llenó, pero no canto. A ver si crece el museo aquí en La Palma también, con eventos como este. A la suerte para después. A la hora de vendar hay unos posadores que desean un color que otro. No son, no es mimo ¿no? No es eh. Y amuletos y eso nada no usan ¿no? ¿Tengo para luchar? No, no. Ayuda nada más. A ver. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede probar? ¿Eh? Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Qué consejo le diste? ¿Qué consejo le diste? El que salga y que gane. ¿Qué consejo le diste? ¿Qué consejo le diste? ¿Qué consejo le diste? Bueno, ahí te jodan. ¿F nämlich el campeon во lo que nos ha dejado? ¿Qué consejo le diste? ¿Qué consejo le diste? ¿Qué consejo le diste? ¿Y qué consejo le diste? ¡Gracias! 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 Tenemos que dar las gracias a la organización del CPC liberado por el filto Lugo Rodríguez que ha trabajado bastante duro para traer este gran espectáculo a la isla de La Palma. También hacer mención al Cabildo de La Palma y la colaboración del Ayuntamiento de los Vianos de La Palma. Sin ellos nada hubiera sido posible. También como no a los patrocinadores de La Velada. Adelta La Palma, Centro de Ocio Milenio, SPAR, Tenerife Guaya Vidane, SGS Callejón Quinto, Grupo Lode, Borraca, Sun Shop, Piper Mexican Food, Caracoles Pato de Snow, Caúl Reyes, Canary Gomes y Tremoso y por supuesto la Federación Canaria de la Océano. Y esperamos dar una buena velada esta noche con estos chicos y con todos nosotros que disfruten y que se lo pasen grande. Y que repitan y que repitan. ¡Gracias! Para fomentar el museo aquí de Nueva la Isla Palma, ¿no? Sí, 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 que tenemos aquí unos buenos creadores. Y esta noche la velada principal, la de Tato y Vitana, que va a ser Dinamita. Sí, nada, nada, nada. ¿Y cuánto compa te llevas? No, este es el segundo. ¿Segundo? Segundo. ¿Y cómo han seguido? Pues primero que he ido al museo de Tenerife. No sé. Los chicos humanos. Me gustó la verdad bastante. Y me llevo yo la victoria en tres segundos. Muy bien. Muy bien. Las situaciones son buenas. Un buen entreno. La gente siempre se preocupa mucho con todo. Pero aquí es bien. Y el rival, no has peleado con el rival, ¿no? No, pero no conocemos desde pequeño. Desde pequeño. Entonces hoy no se dan muchos golpes, ¿no? No, vamos a ver, vamos a ver. Porque no hay elecciones, lo importante. Es el que gane, pero que no hay elecciones. Y la afición ha respondido, ¿eh? Sí, sí. Ayer nos hemos hecho una de... Yo también peleo en Valentú. Y el año pasado hicimos una de aquí y se llenó, pero no ganó, creo. Se llenó. A ver si se crece el poseo aquí en Ilapana también. Con el viento como este. Vale, suerte para después. Que salga y que gane.